I was just thinking how this is one of the best, most amazing places I've ever been A veces pienso que no tienes valor Si te perdiera estaría mejor Si vas a cambiar nunca lo sabría Eso es algo que nunca jamás descubriré Crees tener todo y no tienes nada No te esperaré llorando de a mi almohada Las cosas que dices no tienen conciencia Estás acabando toda mi paciencia Otra vez jugaste conmigo Y de casca desnudo mi corazón Los científicos son tan inspiradores Cuando se encuentran a los científicos reales y los niños se sienten y tienen un café con ellos Y están hablando de todas las cosas increíbles que han encontrado y las cosas que saben Y no puede ayudar pero inspirar a los niños Creo que ha empezado realmente a algunos de ellos en un camino para la vida Voy a regalarte un beso suicida Quiero que sepas que estoy convencida Este es un juego que no puede más Ya me lastimaste, es lo que querías La lectura que le daban a Opwell son diseñados alrededor del A-Level Syllabus y se miran muy bien Así que todo lo que enseñamos en la escuela es muy complemento aquí Plus, tienen que hacer todo el trabajo de la escuela y la aplicación de lo que están haciendo en la lectura Así que, básicamente, lo que no podemos hacer en la escuela que es, absolutamente, fantástico Not only do we have this huge biologically interesting environment but we also have people having to utilise that We're trying to find that balance between protection and obtaining enough resources for local communities What was the most amazing thing out here was it's not just about conservation and ecology and working with the animals you also get a huge knowledge of the culture and the people out here I learned to dive and I've learned to love it I absolutely love it I feel like I've been born to dive and whenever I come out of the water I just have a huge smile on my face My expectations were very high and it's met all of those expectations, really it's pretty much exactly what I had hoped for To be continued...